Pero que Dios le bendiga una vez más Mientras estaba aquí, pues ya preparándome Normalmente no me pasa Y ahorita les dije Que me quedé aquí tranquilito Porque estaba recibiendo algo de parte de Dios Hoy no vamos a tener ¿Qué? Clase Hoy no vamos a tener la clase Que yo sé que todos quieren clase Pero por favor dicen por ahí Aguánteme el corte Quiero darle una palabra Que Dios me dio en este instante Que quiero compartir para cada uno de ustedes Y Dios sabe Quien tiene la necesidad de esta palabra Que yo creo Que mientras sea palabra de Dios Todos tenemos necesidad Amén Y esta palabra Se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29 Abra su Biblia En el libro de Jeremías capítulo 29 Normalmente Normalmente cuando Ya tenemos tiempo en el transcurso En el transcurso de nuestro caminar con Dios Vienen desánimos Vienen desánimos Vienen flaquezas Vienen tropiezos Y en este tiempo Estamos viendo que La iglesia está siendo perseguida La iglesia está siendo De una manera muy fuerte Perseguida hermanos Quiero decirles Para los que no lo saben Y que hoy más que nunca Recuerdo la palabra Que el Señor me dio Quizá hace como un mes Que estuve hablando De velar Y orar Y orar Donde hablábamos De velar Que qué significaba el velar De estar atentos No significa Que no vamos a dormir Sino que en nuestra vida cristiana Íbamos a estar atentos A las cosas de Dios Y a la voz de Dios Viviendo la palabra Y la otra palabra Era velar Y orar Eso significa La palabra orar Estar en comunión con Dios Estar en intimidad con Dios Que es una de las cosas Que lamentablemente La iglesia del Señor Va perdiendo Poco a poco Por causa del evangelio Que se está predicando Hoy en día Un evangelio diluido Un evangelio muy light Muy ligero Un evangelio al cual Le han quitado La sangre de Cristo La cruz de Cristo E incluso El Señor Jesucristo Dijo en una ocasión El que quiera venir Venir En pos de mil Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Amén Esas palabras Fueron palabras Del Señor Jesucristo Esto indica Que el seguir a Cristo Lleva requisitos El seguir a Cristo No es seguir Como en nuestro poblado Se escuchaba por ahí El que quiera entrar Al circo Siga el carro Que va aventando boletos Para que todo aquel Que agarre el boleto Pueda entrar al circo No le tocó eso a usted Yo recuerdo Que venía la feria Venía el circo Y todos los niños Yo era parte De esos niños Pasaba un carro Haciendo promoción De que llegó el circo Y que todo el que entrara O el que quería entrar Pues tenía que correr Detrás de ese carro Con una bocina Con un parlante Y aventaban boletos Gratis Ya ese boleto Me adjudicaba O me permitía entrar Fácil Nomás corría Y lo agarraba Y ya Pues resulta Que la vida Del cristiano No es así La vida del cristiano No es correr Un ratito Y tomar el boleto Que está tirado El que quiera Venir en pos De mí O tras De mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Pero negarme A qué Qué significa La cruz Cómo voy a seguir A Cristo Si la palabra Del Señor Dice Lámpara Es a mis pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino Muchos de los Que estamos aquí Hemos tenido Tropiezos Escuchen Hermanos Aquí vamos a hablar Ya más seriamente Muchos de los que Estamos aquí Hemos tenido Tropiezos Simple y sencillamente Por no usar La qué La palabra De Dios Que es La lámpara A nuestros Pies Que alumbra Nuestro Caminar Amén Y muchas De las veces Por causa De esos Tropiezos Y de esas Dificultades Nos hemos metido En problemas Muy grandes Que hemos dicho Esto Escuchen Hemos dicho Esto Dios No está Contigo Yo con Yo con todo Y que voy A la iglesia Yo con todo Y de que Diezmo Ofrendo Canto Aplaudo Grito Gloria A Dios Voy todos Los días A los servicios Ayuno Y oro Yo con todo Y eso Yo no veo La mano De Dios Sobre mi vida Porque estamos Adjudicando A que por medio De las obras Esas que estamos Haciendo Dios nos va A bendecir Amén Amén Pero resulta Que la palabra Del Señor Que es lo que enseña No quiero Sacrificio Sacrificio No quiero Si no quiero Un corazón Humilde Humillado Obediencia Quiero Y no sacrificio Hermanos Pero llegó Un tiempo En el pueblo De Israel Donde Jeremías 29 11 Viene la palabra Del Señor Y se derrama En estas personas Que dice 29 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de Vosotros ¿Quién está hablando? Dios Amén Jehová El Dios De los ejércitos Yo sé Los pensamientos Que tengo De usted Le está diciendo Hermana Hermano Pensamientos Dice Jehová De paz De paz Vamos a entrar En materia ¿Cuántos de aquí Tienen paz En este momento Hermanos? Vamos a ser sinceros Amén Ya hemos estudiado El fruto del Espíritu Donde Dentro De los tales Viene el amor Gozo Paz Ya definimos Que era esa paz Ya definimos Lo que era Bonanza Y lo que era Paz Bonanza Es lo de afuera Donde viene Una tormenta Y se calma Y ya llegó La bonanza Pero con todo Y de que hay La bonanza Afuera Yo puedo Seguir Siendo un Hombre Sin paz Resulta Que la paz Es Endógena Que quiere decir De adentro Y no es Exógena Que quiere decir De afuera Y la paz Solamente La produce El Espíritu Santo De Dios A los hombres Que confían En Él Amén A los hombres Que confían En Dios En este último Tiempo Si yo Me hubiese dejado Hermanos Miren Dios es grande Dios es bueno Dios es fuerte No me la estoy dando Del hombre espiritual Ni nada Por el estilo Pero es necesario Que ponga el ejemplo Porque yo lo estoy viviendo Y el ejemplo De uno mismo Personal Tiene peso Porque el que lo está hablando Pues dice De que me habla Si no lo está viviendo Siempre tiene peso Cuando uno lo dice Si usted lo quiere creer Amén Si no lo quiere creer Amén Dios sabe Si yo fuera una persona Que me dejara guiar Por los sentidos Conocido como Un cristiano carnal Yo ya estuviera Desplomado Simple y sencillamente Con las noticias Que he recibido Desde que entró Enero Hasta este momento Familiarmente Perdón Familiarmente Familiarmente Yo le voy a decir Con mis padres Con mis hermanos Con mis tíos Con parientes Por parte de mi esposa Yo estuviera destrozado Quizá en este momento Usted se encuentra Destrozado Y usted levanta la mano Y dice Hermano Leo Pero cual es la clave Si yo le contara Todo lo que ha pasado Durante estos dos meses Todo lo que le ha pasado Al hermano Leo Quizá no personalmente Los ataques Porque una de las cosas Que hay que aprender A que hay que vivir En la línea Y no estoy dándome La del hombre perfecto Sino aquel hombre Que trata Y trata Se equivoca Tiene errores Etcétera Etcétera Pero mientras uno Busque vivir En los principios Tenemos alguien Que nos guarde Amén Alguien que nos guarde Porque entonces La palabra del Señor No fuese veraz Donde dice Que el abrigo del Altísimo ¿Qué? Bajo el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente El que habita allí Bajo el abrigo ese Entonces Yo sé que es real Porque lo he vivido Entonces En estos momentos Yo no sé Qué noticias Ha recibido usted Pero yo quiero decirle Que si usted Comienza O si usted Sigue caminando Bajo esa sombra Del Omnipotente Hay pensamientos De bien Para usted Hay pensamientos De bien De tal manera Que Dios Quiere restituir Escuche Dios No quita Dios no nos quita Las cosas Que el nos da Muchas de las veces Hemos adjudicado Y aquí me voy a meter De una manera Más personal Y profunda Que por el hecho De que mi esposa Me dejó Dios me la quitó Dios me la quitó Era la voluntad De Dios Perdón Que por el hecho De que mi familia Me abandonó Dios me la quitó Mis hijos Mis padres Etcétera Etcétera No es de que Dios Te la quitó ¿Quién lo pierde? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Yo mismo Le permito Y abro Abro una puerta ¿A quién? A Satanás Para que llegue Como un ventarrón ¿Y cómo es de que ¿Cómo es de que Entraría un huracán A una casa Si las puertas Están abiertas? Hace pedazos Levanta trailers Levanta casas Imagínense cuando Entra por un hogar Hermanos Es el tiempo De vivir Lo que yo dije Y vuelvo Y repito Que este lugar Que íbamos a tratar Por favor De vivir ¿Qué? La palabra Es complicado ¿Es complicado? ¿O es imposible? No es imposible Vivir la palabra Si es duro El que quiera Venir en pos de mí Tómese una cruz O tome la cruz Que eso quiere decir Que yo voy a caminar Que aunque mi carne Diga sí A los placeres Del mundo Yo estoy Negándome A mí mismo Y quiero Poner esta carne En la cruz De Cristo Que significa Sacrificio Ahora vamos Entendiendo Y por qué Yo he perdido Lo que una vez O un día Dios me dio ¿Por qué? Por romper Las reglas De Dios Y esto se entiende De una manera Bien fácil Hermanos ¿Por qué? Porque en esto Se puede poner El ejemplo O la alegoría Del padre Con el hijo ¿Qué padre No quiere Que el hijo Le obedezca? Hemos entendido La parábola Esa para evangelismo No es parábola Del hijo pródigo ¿Verdad? Resulta que no se debe De aplicar Como se ha aplicado Pero tiene cierto Entendimiento Que cuando uno Se va Lo despilfarra todo Donde si tiene razón Es de que el padre Ese que está allí Pues siempre Estará esperando El hijo Siempre estará Esperando El hijo Ahora yo le digo Y mírenme a los ojos Cada uno de ustedes ¿Qué tan cerca Está de su papá? Entiéndase Dios ¿Qué tan cerca Está de su papi Que tanto lo ama? Que en esta noche Le está diciendo Hijo mío Hija mía Porque pensamientos De bien Yo tengo para ti ¿Cuáles son Tus preocupaciones? ¿Por qué tu corazón Ha empezado a latir Tanto De que mientras Tú creías Que estabas conmigo Y confiabas Tenías ese palpitar Normal Y que estabas Tranquilo Y que aunque La barca Fuese golpeada Por esa tormenta Tú seguías Con ese latir Con seguridad Con precisión Tranquilo Pero te desenfocaste De mí Pedro Y empezaste A ver Las olas Y desde el momento Que quitaste Tu mirada De mí Que soy Tu sustento Que soy El que te tiene Tomado de la mano Desde ese momento Empezaste A hundirte Pero sigo Yendo a la iglesia No importa Hay gente Que va a morir Dentro de la iglesia Sin haber conocido El verdadero amor De Dios Gente que se la dio De religiosa Gente que se la dio Que tenía Hasta cinco biblias En la bolsa Venía con tres panderos Cantaba Danzaba Gritaba Pasaba al altar Se quedaba Era la primera O el primero Y se levantaba Hasta el final Y que nunca Conocieron Un amor O el verdadero amor De Dios Porque siempre Vieron Una religiosidad O una religión En el servir A Dios Entonces Que es lo que dice Más adelante Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Entonces me invocaréis Que quiere decir Entonces vendrán a mí A clamar A orar Y vendréis Oraréis A mí Y yo Os oiré Vamos Vamos A entrar en materia ¿Cuántos De los que estamos Aquí creen Que cuando usted Habla Dios lo escuche Amén Hermanos Mire Estamos aprendiendo Una clase Que se llama La fe Un estilo De vida Y uno De los textos Bases O uno De los textos Principales Que hemos usado Es de que Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y que todo aquel Que se acerca A Dios Crea Que le Hay Amén Sabe usted Que hay Cientos Y miles De gente Que todavía No han encontrado Ese sentir O más bien No les ha caído En cuenta En la mente Que cuando se arrodillan Hay alguien Que lo escucha Sino que simple Y sencillamente Todos vamos a orar Señor Te pedimos Pero no ven A un Dios No saben Que hay un Dios O sea No han tenido Una revelación Saben que hay un Dios ¿Dónde? En el intelecto En el intelecto Hay un Dios Y cuando Llega esa revelación O esa iluminación A su espíritu Es ahí Cuando vamos a empezar A ver las cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no puede hacer Oraciones Almáticas O con el cuerpo Dice La palabra del Señor Cuando Cuando el Señor Jesucristo Estuvo con una mujer Sentado por allí En un pozo A una samaritana Es necesario Que los que adoren Al Señor Le adoren En espíritu Ah ¿En qué? En espíritu En espíritu Y muchas de las veces No sabemos Ni qué está hablando En espíritu Hermano En espíritu Un espíritu De una persona Que no tiene Cristo en el corazón ¿Usted cree que le va a adorar A Cristo en espíritu? No Porque tiene un espíritu Muerto Y no ha nacido De nuevo Lo que Cristo Está diciendo Fíjense lo que Está diciendo Los que adoren Al Señor Y serán Escuchados Van a ser Aquellos Que le adoren Con un espíritu Nacido de nuevo Que sean Hijos de Dios Y entonces Dios va a poder Tener comunicación Con ellos Amén Porque el sintonizar AM Con FM No se puede Es FM Con FM Dice la palabra El Señor Lo que es de la carne Carne es Lo que es del espíritu Espíritu es Amén Así es que Si usted se está dando Golpes de pecho Todos los días No me oye el Señor Y no aquí No hay a Ey Analicemos No Son oraciones Almáticas Oraciones del Intelecto Oraciones Con un espíritu Que quiera agradar A Dios Con un espíritu Renacido de nuevo O nacido de nuevo Mejor dicho Es necesario Es necesario Con estos problemas Que se han venido Y que quizá usted tiene Que casi estoy seguro Que sí Porque todos los tenemos Y que usted prometió Algo El primer día del año Yo voy a ser Más espiritual Yo voy a ayunar Treinta días Cuarenta días Yo voy a leer La Biblia Este año Y que hoy por hoy Usted no es Nada De lo que dijo Nada Que usted se sienta Solo y abandonado Por Dios Que vinieron Promesas Y promesas No sé Agarró Las uvas Y cortó Doce Para los doce meses Etcétera Etcétera Todas esas tradiciones Que se hacen ¿Verdad? Que es una locura Mejor como hacer Las uvas Invíteme Pero Todas esas promesas Que hasta hoy El segundo mes Ya están caídas Están caídas Y que usted Hoy por hoy Se siente solo Porque no 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 ve el respaldo De Dios en su vida Pues yo le quiero decir Que aunque usted Que aunque usted Se sienta solo Y usted es una persona Nacida de nuevo Cristo está a su lado La palabra de Juan 3 16 No es en vano Dice porque de tal manera Y hemos dicho Que cuando nos apegamos A la gramática Que dice De tal Cuando usted menciona Esa palabra Porque de tal manera No está diciendo Porque de una manera Está haciendo alusión A una manera Tan grande Porque de tal manera Amó Dios Al mundo No el mundo A Dios Para aquellos Que dicen a mi Dios No me aman Si aun siendo Usted Pecador Cristo murió Por nosotros Cristo murió Por usted Cristo murió Por mi Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó A su único Hijo Fíjense Antes era El unigénito Hoy es quien El primo Génito ¿Por qué? Porque antes Dios no tenía hijos Y si En algo Debemos de darle Gracias a Dios Fíjense Fíjense Voy a decir Una locura Si en algo Debemos de darle Gracias a Dios Que Adán Pecó Es en eso Que Si Adán Pecó Por causa De Adán Venimos a ser Hijos Siempre Dios De las cosas Malas Saca algo Bueno Por causa De Adán Pecó Él Y ahora Nosotros Venimos a ser Hijo Después de Cristo Dice Él Unigénito Vino a ser Ahora El primogénito El primero Entre muchos Y ya dijimos Ya dijimos Que el nacimiento De la iglesia De Jesucristo No fue donde En el Pentecostés Donde Todos hemos dicho Y si se ve Un nacimiento Un surgir Pero si hablamos De una manera De lo que es El nacimiento De un bebé Que es lo primero Que nace Es la cabeza La cabeza De la iglesia Se llama Cristo Entonces ¿Dónde nació La iglesia? En Cristo ¿Cuándo? Cuando Él Resucitó Apunte eso Y compártalo Él es Él es El primogénito Entre muchos Y esa es una bendición Hermano Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo Timoteo 4 ¿Lo tienen? Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redarbulle ¿Qué es lo que estamos Haciendo hermanos? Predicando la palabra Para que usted Haga la voluntad De Dios ¿Qué es lo que exhorta Pablo a Timoteo? Le dice Timoteo Predica la palabra No desobando a los hermanitos Que hay pobrecito ¿Qué va a decir? Menciénle a la palabra Dile que Cristo Le ama Pero también Dile que Dejen su pecado Porque si no Se van a ir al infierno Redarbúyelos Redarbúyelos Exhórtalos Ey, 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 ey Pero el redarbúir Y el exhortar ¿Qué es? Un descargar de ira Del predicador No Es amor Transmitido de Dios Por el siervo de Dios Para que le diga Arrepiéntanse Porque Dios Tiene pensamientos De bien para ustedes Y por ende Hay una vida eterna Amén Y recuerden Que si hemos perdido Algo Quizá no lo vamos A recuperar Escuche esto Porque hay consecuencias Que tenemos que pagar No en todas las ocasiones Se recupera Porque hay consecuencias Que se pagan Pero Dios Pero Dios Si nos puede Poner Si nos puede ayudar A hacer un borrón Y cuenta nueva De aquí En lo adelante Y lo que yo puedo hacer Por lo que es El pasado Ya pasó No voltees para atrás Porque vas a seguir Tropezando Voltea para el frente Que donde está Cristo Y sigue tu mirada Sigue aquella luz Y llegarás a la meta ¿Qué más dice? Que predicas la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y Doctrina Yo no les voy a contar Chistes Historias De lo que yo sé O sea Doctrina Biblia Hoy se usa En los altares Una subadera Cristo te ama Tranquilo Sigue viviendo Como estás No te va a pasar Nada Parece que por ahí En vez de darle Una buena agua De limón Le dan ¿Cómo se dice? Una agua de calcetín Por ahí dice Que parece que preparan Un mensaje Y que en vez de ser Una buena agua de limón Nomás agarran Unos 20 litros de agua Con un limón exprimido Y ahí le va Está rico No sabe limón Está light Muy light Qué rico No, 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 no Hay que echarle limoncito Cargadito Que puedan recibir La palabra de Dios La exhortación Pero también El amor Y que si usted Está caído Que le podamos decir O nos podamos decir Los unos a los otros A través de la palabra Levántate hermano Porque si siete veces Cae el justo Jehová Lo levantará Nuevamente Pero le dijo El Señor Jesucristo Aquella mujer Que pecó Pero Ey Yo te perdono Yo no te juzgo Vete Y no Peques más ¿Qué quiere decir? Que tú tienes la oportunidad De levantarte Y seguir adelante Échale ganas Más adelante dicen Esto es de pensar hermanos El versículo 3 Que es lo que estamos viviendo Porque vendrán tiempos Cuando no sufrirán ¿La qué? La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Conforme a sus propios Deseos Concupiscencia Deseos Y de esos tenemos Para adentrar para arriba Muchas de las veces Se dice A cualquier iglesia Que vayan No importa No, no, no Si importa Si importa Normalmente Uno acostumbra Decir a esas personas Pero debemos De ser buenos consejeros A veces Hasta quizá yo A mi se me ha pasado No, pues con que vaya Ahora cuando ya uno ve Perdido por allá La persona Bueno, con que vaya A la iglesia No, no, no No es cualquier iglesia No es cualquier iglesia Porque ahorita Las iglesias Aún siendo Evangélicas Hermano ¿Sabía usted Que hay iglesias Evangélicas De homosexuales? ¿Que qué? ¿Sabía usted Que hay iglesias Evangélicas Con un lobby Donde se pueden Ir a fumar? ¿Sabía usted Que hace poquito Salió por internet Iglesia evangélica Venga Y disfrute con nosotros Habrá bebidas Cervezas Y habrá Un momento De diversión Entrevistaron Al pastor Y le dijeron ¿Qué pasó Con esto pastor? Pues no Que la iglesia Va en contra Del alcoholismo De esto y esto No, no, no No estamos diciendo De que nos vamos A poner borrachos Sino que es un momento De convivencia Traemos a la gente Nos tomamos una cervecita Y ya tranquilo Así lo vamos Adheriendo A la iglesia Evangelio Light Cuando Pablo Le dice Ey Te digo Timoteo Que prediques La palabra Tiempo y fuera de tiempo Pero Renargulle Y reprende Vaya y reprenda A ese tipo de pastores ¿Qué le van a decir? Tú no te metas En lo que no te interesa Yo soy el siervo de Dios Y aquí yo pongo Las reglas Eso es lo que se está usando La gente Más bien Los siervos de Dios Ya no hacen Lo que el Espíritu dice Sino que Lo que ellos quieren Hacer Sencillo Lo que ellos quieren hacer Y la palabra Se está cumpliendo Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Y cuáles son Las fábulas Que hoy Escuchamos Hermanos Yo no estoy contándoles Fábulas Yo no estoy contándoles Fábulas Ni chistes De lo que estoy hablando Hoy los hombres De Dios Se paran Y que es lo que dicen Bueno Ya construí Esta iglesia De 80 millones De dólares De 40 millones O sea Ellos tratan De hablar De sí mismos Y no estoy hablando Tonterías Internet Está lleno de eso Está lleno de eso Tenemos alrededor Otra gente Que es así Mira Quieres tener Un traje Como el que yo traigo Puro hermano Da 10 mitos Da ofrendita Y Dios Te va a bendecir Pacta con Dios Etcétera Etcétera Evangelio Light Ay este hermano Luego hoy vino Y como que Cáncer